¿Qué pasa con la interdependencia de los agentes económicos y una nueva cultura en los negocios? Sabemos que política y economía son inseparables y que para una democracia verdadera necesitamos de ciudadanos mutuamente responsables uno por el otro. Así que las empresas cumplen un papel muy importante para esta nueva democracia y redefinir el sentido del éxito en los negocios utilizando la fuerza del mercado para solucionar problemas sociales y ambientales es fundamental para que las empresas puedan juntas construir un estado de bienestar para todos. Ya hay empresas que hacen esto y estoy seguro que cada vez más este será el futuro de los negocios hacia adelante.